Este es el nuevo mouse, el nuevo ratón de la gente de Corsair, el M65 Pro Gaming RGB. El mismo cuenta con un sensor de 12,000 dpi para una precisión casi exacta. También cuenta con una utilidad de calibración para maximizar la precisión y respuesta. Y como si fuera poco, también la gente de Corsair incluye un software con el cual vas a poder personalizar tu ratón. Podrás cambiar los colores y programar los 8 botones. Necesitarás conexión al internet para poder descargar el software. Requisitos del sistema, una computadora con puerto USB, Windows 10, 8 o 7. Y ahora sí, no se hable más. Vamos con el video. ¿Qué está pasando YouTube? Hoy tenemos un video nuevo y estaremos haciendo el unboxing, el desempaquetado del nuevo ratón de la gente de Corsair, el M65 Pro RGB. Esta es la versión gaming. Acá vamos a abrir la tapa y lo primero que nos vamos a encontrar es con el ratón. Acá tenemos unos tape los cuales vamos a remover. Vamos a despegar el primero, el segundo y listo. Ahora vamos a mostrarle este ratón. El precio es de unos 60 dólares. Si te interesa, les voy a dejar el link en la descripción del video. Acá tenemos el paquete. Yo no soy muy bueno, así que yo voy a tratar de romper todo. Acá lo tenemos. Déjenme ponerlo hacia un lado. Y vamos a ver qué más tenemos. Acá en la caja, como puedes ver, no tenemos absolutamente nada. Estos productos son míos, por eso lo rompo así, porque yo no soy como esos youtubers que compran productos y lo devuelven todo. Acá vamos a ponerlo hacia un lado. Y bueno, esta es una guía la cual voy a guardar para echarle un vistazo porque nunca he usado este ratón. Y no estoy familiarizado con los productos de la gente de Corsair, los ratones gaming. Acá están las garantías, los manuales de usuario, todo esto nosotros lo ignoramos. Vamos a ponerlo hacia un lado. Y acá está el protagonista de este video. El botón de mano izquierda, mano derecha. Y tenemos la rueda, acá tenemos un botón, acá tenemos otro. Acá, a mano izquierda, podemos descansar el dedo. Tenemos otro botón, acá tenemos dos botones más. Como les había comentado, estos botones son programables con la utilidad, el software de la gente de Corsair. Acá en el otro lado, este material es áspero, tiene buen agarre. Y acá tenemos el logo de la compañía Corsair en la parte de atrás. Tenemos tres tornillos. Acá tenemos el sensor de precisión y el cable USB. El cable, como pueden ver, es de buena calidad. Eso es un buen signo. Eso es muy bueno. Y acá tenemos el puerto USB. Acá en el software de la gente de Corsair, usted puede customizar y personalizar su ratón. Este ratón tiene ocho botones. El primero, el botón izquierdo. El segundo, botón derecho. El tercero, el botón del medio. El cuarto, el botón de atrás. El quinto, el botón de adelante. El sexto, el DPI Up. El séptimo, el DPI Down. Y el último, el botón de Sniper. Usted puede personalizar estos botones. Acá les voy a mostrar. Vamos a seleccionar el botón de Sniper, que es el que está al lado, a mano izquierda. Vamos a seleccionarlo. Y acá usted puede limpiar. Puede borrar la acción o puede crear otra acción. Como puede ver, la borramos. Dice nada. Ahora usted va a asignar un nuevo comando. Vamos a seleccionar acá donde dice volver a asignar el botón. Lo seleccionamos. Y acá nos va a dar unas opciones. Podemos seleccionar el botón izquierdo. De atrás. Botón derecho. Botón de adelante. Acá hay un menú en el cual lo seleccionamos. Y también podemos añadir letra. La A, la B, la C. Acá también podemos añadir comandos de multimedia. Si estás escuchando tu canción, la puedes parar o puedes seleccionar siguiente. O pausa. También tenemos más opciones. Teclas de acceso rápido. Acá estos son accesos directos. Por ejemplo, vamos a seleccionar calculadora. Y cuando seleccionemos este botón, vamos a asignar ese comando. Cuando selecciono el botón octavo, acá aparece la calculadora y funciona a la perfección nuevamente. Acá la calculadora sumamente rápido. Nuevamente la calculadora. Y de esta manera es que usted asigna un nuevo comando. Nuevamente vamos a seleccionar otro. Vamos a seleccionar acá en las escrituras. Usted va a seleccionar la letra A. Seleccionamos. Vamos a abrir el navegador. Y acá en el navegador seleccionamos. Y como puedes ver, seguimos escribiendo la letra A. Y así es que usted asigna otra acción de asignaciones. Nos movemos a iluminación. La seleccionamos. Y acá como puedes ver, puedes cambiar el color del logo. Está color azul. Vamos a seleccionar rojo. Y como puedes ver, el logo ha cambiado color rojo. Hay bastantes colores. Vamos a seleccionar color verde. Es un verde fosforescente. Y acá está. Y de esta manera usted puede personalizar los colores del logo. Pero todavía hay más. Acá tenemos unos perfiles. Vamos a seleccionar arcoiris. Cuando seleccionas arcoiris, como puedes ver, cambia de color. También puedes seleccionar la velocidad lento. Para que cambie los colores de manera lenta. Acá tenemos un medio. Va a cambiar un poco más rápido. Ni muy rápido, ni muy lento. Y la última, rápido. Lo seleccioné. Y como puedes ver, los colores van cambiando rápidamente. También acá seleccionamos. Y en el medio hay iluminación también. No sé si lo pueden ver. Déjenme mirar el ratón acá para que lo puedan ver. No sé si pueden ver aquí. Que hay una iluminación. Esos colores también los podemos cambiar. Y básicamente es el mismo proceso. Acá tenemos un color. Vamos a seleccionarlo rojo. Y listo. Como puedes ver, cambió rojo. Déjenme mirar el ratón. No sé si pueden ver el color acá. Pero cambió a color rojo. También tenemos los mismos perfiles. Acá tenemos arcoiris. Sigue cambiando. Y básicamente lo mismo. Puedes seleccionar lo que es la velocidad lenta o medio rápido. Acá tenemos un solo color. Tenemos cambio de colores. Acá puedes seleccionar dos colores. Yo tengo el rojo y el verde. Acá voy a hacerlo en el logo para que lo puedan apreciar. Vamos a seleccionar cambio de color. Acá como puedes ver, lo tengo rojo y verde. Lo que va a hacer es eso mismo. Va a cambiar de rojo a verde. Déjenme seleccionar acá. Y como puedes ver, verde y rojo cambia el logo del ratón. Y de esa manera es que usted lo configura. Acá tenemos otra más. Acá dice impulso de color. La seleccionamos. Y como puedes ver, los colores van a cambiar. Pero el logo va a apagarse. Esa es la diferencia en este perfil. El logo se apaga. Y cuando la luz prende, va a prender de otro color. Y eso es lo que hace este perfil. Y así es que usted configura, personaliza la iluminación del ratón. Acá está rendimiento y DPI. Y bueno, acá básicamente son las configuraciones. Acá tenemos para seleccionar, aumentar la precisión del cursor. Usted debe seleccionarla. De esa manera no tiene ese juego. Vamos a seleccionarla. Y es un poco más preciso. Acá usted puede seleccionar la velocidad del cursor. En mi caso la tengo a velocidad máxima. Pero la puede seleccionar lento. Y como puedes ver, casi ni se mueve. O lo puede seleccionar rápido. Y se al extremo como yo. De esta manera es que me gusta a mí. Y bueno mis amigos, este ha sido el mouse de la gente de Corsair. El M65. Y hasta aquí hemos llegado. Y espero que el contenido de este video haya sido del agrado de todos ustedes. Si te gustó lo que viste, dale like, me gusta al video. Suscríbete al canal para que no te pierdas videos como este. Comparte este video con todas tus amistades en las redes sociales. Y nos volvemos a encontrar en el próximo video.